Buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de Observatorio de Recursos Humanos, ya va a ser de los últimos que hagamos antes de irnos todos de vacaciones, que además las tenemos muy bien merecidas. Hoy repetimos con Fildas Fras, él es responsable internacional de PEJUMOS, según he dicho que se dice, PEJUMOS, como digo, es repetidor con nosotros, ya llevamos unas cuantas sesiones realizadas con ellos, y en esta ocasión vamos a introducirnos en el tema tan complejo de las soft skills, esas que todos buscamos, que muchas veces son las más escasas, y que no solo buscamos, sino que tenemos que evaluar y tenemos que intentar desarrollar en nuestros equipos. Sobre todo ello, nos va a hablar ahora Gildas, bienvenido, bienvenidos a todos los que os habéis conectado, que además sois muchos, estoy viendo que esto sube a muy buen ritmo, entre los casi 400 personas que estáis inscritas, así que muchas gracias por encontrar este tiempo para formaros un poquito con ORH. Gildas, tienes los mandos de la presentación a partir de ahora. Muchísimas gracias, Maite, muchas gracias a todos por estar presentes. Entonces, para introducir un poco el webinar, todos, la era de las soft skills, cuál es, por qué, cómo. Todo el mundo habla de las soft skills, o competencias comportamentales ahora, se han convertido en algo esencial, pero sabemos siempre de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de soft skills, tenemos todos la misma visión, sabemos cómo elaborarlas y desarrollarlas, eso es lo que les propongo, o sea, ofrecerles una visión completa de las principales cuestiones que las soft skills plantean hoy en día. Como lo decía Maite, yo soy Gildas, soy el responsable internacional de Pafamos, trabajo en esta hermosa empresa desde hace 10 años para adaptar y desarrollar nuestras herramientas en zonas claves en el extranjero. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De hecho, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de soft skills? Después, ¿cuáles son las soft skills más buscadas? Ahora, hicimos una investigación bastante interesante, cómo elaborarlas, cómo las podemos desarrollar, y obviamente, si tienen preguntas al final, será un placer contestarlas. Bueno, pues, primero, muy rápidamente, para aquellos que aún no nos conocen, les voy a hacer una breve presentación de performance. Como editor de test y experto en psicometría, Pafamos es el especialista en la evaluación y el desarrollo de las competencias comportamentales, la soft skills, desde hace más de 30 años. Basamos nuestra experiencia en el conocimiento del individuo en el trabajo, gracias a una amplia gama de soluciones de evaluación, de programas psicométricas y de prestaciones de consejo. Acompañamos a los profesionales de recursos humanos en proyectos de arrucamiento, de gestión de competencias y desarrollo individual y colectivo. Trabajamos con más de 1.500 empresas en Francia, pero también en el emite internacional y en particular en España, desde hace casi 15 años. Entonces, empecemos. Primero, con las competencias explicadas por los retos del siglo XXI. O sea, que nos dimos cuenta de que aparecieron grandes cambios, cambios importantes. Pues, el primero es la rápida masa de información que todos, ahora que todos tenemos acceso, eso cuestiona nuestras soft skills. Y en particular, nuestro pensamiento crítico y nuestro juicio. El acceso a la información incluye también en nuestra capacidad de atención, de concentración, de ordenación y, por tanto, de decisión. Hoy, en la empresa, en el trabajo, hay que examinar bien de dónde viene la fuente de información, preguntarse si tengo la distancia necesaria para entender bien, para comprenderlo bien y el tiempo de examen de la información es cada vez más corto. Y esta aceleración favorece los sesgos cognitivos y los errores. Por eso, necesitamos desarrollar esta soft skill. De hecho, también este marcador realiza nuestra forma de aprender, ya que ahora la autonomía de las personas es posible. Todos podemos aprender de manera autónoma, en casa, solos, solamente hay que tener cuidado con la información que vamos a recibir. El segundo cambio importante es el funcionamiento en la red. Este trabajo en la red está muy presente. El auge de comunidades de trabajo, de equipos diferentes, es posible gracias a las nuevas tecnologías, obviamente. Esto plantea cuestiones sobre la colaboración, el modo en que nos relacionamos con los demás, el modo en el que trabajamos en proyectos y el modo en el que trabajamos de manera transversal. La gestión de equipos virtuales, por ejemplo, porque con transversos barriados, cultural, la edad, etc. Entonces, todo este aspecto de colaboración, apertura social, se va desarrollando también. Por fin, pues, el tercer cambio importante es la supresión progresiva de las tareas parasitarias de nuestra vida cotidiana. Con la automatización de los procesos, la inteligencia artificial, etc., etc. Los puestos de trabajo cambiarán. De hecho, están cambiando. La inteligencia artificial, por ejemplo, realiza ahora tareas que antes hacían los humanos. Los empleados tendrán que desarrollar habilidades que les den ventaja sobre las máquinas. Y este fenómeno nos lleva a desarrollar nuestra capacidad de adaptación. ¿Cuál es el valor añadido de los humanos? Pues, es la creatividad y es la inteligencia emocional. Obviamente, no les voy a perder nada. Tenemos un contexto particular. Este contexto sanitario, más allá de estos tres cambios importantes, la crisis actual de la COVID plantea, obviamente, nuevas cuestiones. Por ejemplo, lo que llamamos el trabajar más allá de los muros, o sea, afuera del trabajo, por ejemplo. O sea, ¿cómo vamos a conservar relaciones con nuestros compañeros, con nuestros colaboradores? ¿Cuál es el significado de mi trabajo si me tengo que quedar en casa todo el día, sin dar a nadie? O sea, son cuestiones que se hicieron muchísimas personas durante todos estos meses pasados. Para unos, todo se pasó muy bien en el trabajo. Para otros, fue mucho más complicado. También, el ambiente de incertidumbre, este contexto. ¿Qué nos va a pasar mañana, económicamente, en cuanto a la crisis sanitaria? Este contexto actual genera estrés y muchas preguntas. Y por eso debemos activar las buenas top skills, las buenas competencias adecuadas, para enfrentarnos a este contexto particular. Entonces, cuando hablamos de soft skills, primero hay que preguntarse de qué hablamos. La soft skills no es nada nuevo. Antes hablaba de competencias de comportamiento o competencias comportamentales, pero ahora representan retos importantes para las empresas. Así que muchas de esas empresas con las cuales trabajamos, nos pidieron que discreviéramos qué eran las soft skills según nosotros. Y pues nosotros, por soft skills, entendemos, o competencias comportamentales, entendemos todas las competencias que no están relacionadas con las experiencias y los conocimientos técnicos. Es decir, todos los comportamientos profesionales y humanos, como está escrito aquí, nos ayudan a adaptarnos a nuestro entorno, a los demás, gracias a la puesta en práctica de competencias interpersonales que tenemos cada uno de nosotros. También se expresan a través de rasgos de nuestra personalidad, nuestras emociones, la capacidad de comunicación con los demás, la manera de que cómo nos vamos a representar el mundo laboral, por ejemplo. También se pueden asociar con competencias cognitivas, pero no se trata de conocimiento técnico, como saber hablar inglés, por ejemplo. Y por fin se caracterizan por una naturaleza dinámica, es decir, que pueden evolucionar, cambiar, crecer, desarrollarse a lo largo de nuestras vidas. No rompieron, como les decía, en el mundo laboral, de un día para otro. Como les decía, nosotros acompañamos a las empresas desde hace más de 30 años. Antes las hostis eran importantes, ahora se han convertido en algo esencial. Y no solamente por la pandemia. Desde el punto de vista de la empresa, interesarse por lo que los individuos se esfuerzan y lo que les motiva de forma natural, ya no es una cuestión banal. Al contrario, un entorno en el que se pueden satisfacer las necesidades de las personas es un entorno en el que serán más felices, por lo tanto, más comprometidas y más exitosas. Esto es el contexto actual que cuestiona a las empresas. Y por eso, entonces, las hostis ahora tienen una influencia tan fuerte en las competencias y en el rendimiento en las empresas. Entonces, ¿cuáles son las hostis más buscadas? Y es lo que les decía, nosotros hicimos una investigación. Preguntamos a más de 1.300 profesionales de recursos humanos sobre las competencias que buscaban en prioridad en sus procesos de reclutamiento. Según la función de que se trate, deben elegir 10 competencias de una lista de 40, agrupadas en 5 categorías, según el modelo IDEAC, desarrollado por plataformas. Este modelo lo voy a mencionar un poco más después, pero estas 5 categorías son influencia, decisión, eficiencia, agilidad y cooperación. En estas 5 categorías tenemos 40 competencias basadas en análisis, en investigaciones, pero también en lo que nos dijeron nuestros clientes, nuestros usuarios, profesionales de los recursos humanos. En este caso, ¿cuáles fueron las 10 hostis más buscadas? Pues al final, las 3 más requeridas fueron apropiación estratégica, en el sentido de entender los retos de la empresa, la organización, el espíritu de equipo por delante de la empatía y el conformismo y la disponibilidad del tema. Al mismo tiempo, si vemos la parte azul, las competencias menos buscadas fueron delegación, conciencia de sus capacidades, responsabilización por delante de visión, confianza en los demás y predisposición a aprender. ¿Qué nos dice eso? Bueno, la representación que surge sigue siendo muy clásica. Las dimensiones de aceptación del proyecto, el sentido del grupo, la organización, la disponibilidad siguen siendo muy frecuentes. Pero el desarrollo de nuevas competencias se ha convertido también a algo clave para las empresas actuales, sobre todo con el desarrollo del teletrabajo. Y de hecho, también nosotros al mismo tiempo pudimos identificar competencias clave en este periodo, como por ejemplo la autorregulación de los esfuerzos, la estabilidad emocional, la gestión de los imprevistos, cómo gestionar la distancia social, etcétera, etcétera. Que son nuevas competencias que se añadían a estas competencias, a estas sustancias. Pero como les decía, las necesidades anteriores no han desaparecido. La necesidad de organización, por ejemplo, sigue estando muy presente para las empresas, para los artículos humanos. Las dos que se buscan son competencias adicionales, especialmente en el ámbito de la colaboración. En la realidad, no sustituyen a las competencias tradicionales, las enriquecen y las completan idealmente. Obviamente, van a poder recibir esta presentación después del webinar para que tengan los resultados. Pero lo que también hicimos fue una comparación con las competencias clave definidas por el World Economic Forum. Y entre estas competencias del futuro, como el Foro Económico las describe, vemos que algunas de ellas no aparecen tan claramente en las necesidades expresadas por los profesionales de recursos humanos. En el caso de la innovación, por ejemplo, o el pensamiento crítico. Esto se debe, en nuestra opinión, a que algunas de estas competencias son naturalmente relevantes para pequeñas poblaciones dentro de la empresa. La asunción de riesgos, por ejemplo, la innovación, no están dirigidas a todos los empleados. O están solo de forma limitada, pero probablemente también porque aún tenemos mucho camino que recorrer. Así que podemos ver que la empresa sigue exigiendo fácilmente más conformidad y disponibilidad que creatividad y espíritu crítico. Pero como les decía, eso está cambiando, estamos en el proceso. Y de hecho, las cosas cambian de manera muy rápida. ¿Cómo evaluar las hostiles? Una vez que hemos identificado cuáles son las que los profesionales de recursos humanos están buscando, las que ellos quieren identificar en los comportamientos de sus colaboradores, pues es una pregunta importante. Por ejemplo, cuando vemos las causas de fracaso en un arrucimiento, vemos que un 29% de las causas de fracaso vienen de la inequación de hard skill. O sea, que la empresa no evaluó suficientemente bien la competencia técnica de la persona. Y eso es bastante fácil de resolver. Es fácil identificar si la persona habla bien inglés o habla bien francés, o sabe utilizar el Word, el Excel. Pero al contrario, vemos que un 36% viene de la inadecuación de las hostiles. Aquí es mucho más problemático porque obviamente es más complicado evaluarlas. Entonces, ¿cómo hacen los reclutadores para tomar en cuenta, para tener en cuenta esas hostiles? Un 95% las observan durante la entrevista de reclutamiento, obviamente, porque tenemos esta percepción, vamos a poder entender un poco más a la persona, tenemos una experiencia, y vemos que un 35% las detectan también a través de prioridades psicométricas. Nosotros, en Tafamos, creemos que es importante asociar las entrevistas, obviamente, el saber hacer del humano, del profesional y de recursos humanos, con una evaluación psicométrica validada científicamente. Y así son nuestras convicciones. Primero, establecer un marco. Las hostiles son uno de los principales elementos en la formación de la identidad individual. Sin embargo, este captaje intangible del individuo es evolutivo, y entonces es difícil de captar. Por eso el éxito de la evaluación de las hostiles depende de la definición de un marco para describir las competencias de comportamiento relevantes de forma precisa, exacta y clara. Me suele permitir que las competencias se describan de forma sencilla y comprensible, tanto para la función de los humanos como para los directivos, porque, de hecho, a veces no son exactos en este ámbito. Entonces, es necesario formalizar la definición de las hostiles de una manera que sea utilizable, transferible, objetivamente y compartida. Dar sentido, garantizar equidad, explicar, comunicar acerca del proceso y de lo que se espera del proceso, para que todos los actores, empleadores como empleados, como candidatos, puedan ponerse de acuerdo sobre palabras, decisiones y competencias. Para nosotros eso es sumamente importante. Si no hay este marco al principio, puede ser bastante complicado y se puede perder en el sentimiento de confianza y de transparencia. Por eso creamos este modelo IDEAC, de manera humildea, una vez más, pero apoyándonos en una larga experiencia, como les expliqué, ayudamos a las empresas a formalizar su propio modelo de competencias, basándonos en las competencias claves. Y así creamos este modelo, una vez más, influenciada, decisión, eficacia, agilidad y cooperación, diseñado para adaptarse a los nuevos retos del mundo del trabajo, a complejidad, al cambio, pero también el modelo proporciona una visión única de las dimensiones críticas en el entorno laboral. Cinco dimensiones principales identificadas como particularmente útiles y descriptivas de las suscripciones en el trabajo. Entonces, estas cinco dimensiones agrupan 40 competencias en total. El modelo IDEAC constituye una base sólida, original, para describir los comportamientos privilegiados de las personas para llevar a cabo sus actividades profesionales. Y vemos que muchísimas empresas nos dicen, ah, pues así es que nosotros quisiéramos poder evaluar empatía, pues aquí lo tenemos. Ah, y inteligencia emocional, aquí lo tenemos también. O sea que eso, el modelo cubre casi todas las competencias claves de hoy y de los próximos años. Obviamente, se puede adaptar también en función de los perfiles competenciales ya existentes en una empresa. Segundo punto es medir de manera fiable y objetiva. Medir las soft skills implica necesariamente, necesariamente, perdón, herramientas específicas para captar e interpretar sus diversas manifestaciones en función del tiempo, de la situación profesional, etcétera. Entonces, antes de empezar cualquier evaluación, hay que hacerse unas preguntas importantes. ¿Cuáles son mis tratos? El tratamiento, la gestión de carrera. ¿Cuáles son los objetivos? Identificar entornos favorables, detectar potenciales. ¿Qué es eso de evaluar con la herramienta? Recursos individuales, motivaciones, potencial de evolución. ¿Y qué perfil quiero evaluar? ¿A un comercial? ¿A un manager? ¿A un equipo? Todo eso debe ser claro. Y todo debe ser estudiado, validado científicamente. Porque se trata de comprender, elegir, pero no se trata de juzgar. Por eso hay que ser muy claro. ¿Utilizar un material de mediación? En nuestra opinión, la herramienta debe tener un enfoque narrativo a través de la verbalización para que el evaluado pueda comprender fácilmente tus resultados. ¿Qué quiero decir? Es que las herramientas que se limitan a la proporción a puntuaciones, por lo que realmente sean, siempre serán muy relativas. Además, puede ser un enigma para la persona evaluada. Pero porque tengo un 4, o un 6, o un 8, está bien tener texto, como decir, fácil de entender, para que la persona pueda entender bien el informe y poder después hablar acerca de sus resultados. Más clara sea la visión de un individuo sobre sí mismo y sus recursos, más fácilmente se va a situar en un entorno cambiante y complejo. Por eso es importante desarrollar verdaderas prácticas de reflexión en el trabajo, para poder intercambiar, y hay que tomarse también el tiempo necesario de hacerlo. Cuanto más sabe el individuo reflexionar sobre lo que hace, mejor va a poder adaptar sus acciones y más eficaz va a ser. Por fin, proponer un tiempo de discusión sumamente importante, y de hecho eso tiene una relación con lo que les decía, en el 95% de los profesionales que evaluan las OSCIS durante la entrevista. Esta entrevista de feedback o de restitución acerca de la evaluación, con un tercero, que se basa en los resultados de la evaluación, es un momento ideal para ofrecer un marco, para compartir elementos de comprensión. Le permite al evaluador hablar de sí mismo, estar de acuerdo, no estar de acuerdo, matizar, explicar. Es un enfoque que le sitúa en el centro del proceso, y por eso las OSCIS deben participar en un análisis compartido. La herramienta representa un papel de ayuda a la toma de decisiones y a la reflexión. No debe ser demasiado crítica, pero tampoco debe ser demasiado inugente. Es un momento, al fin y al cabo, importante para tomar decisiones más claras. De hecho, para nosotros, sea cual sea la finalidad, reclutamiento, desarrollo, gestión de la carrera profesional, la entrevista de evaluación puede y debe ser un verdadero momento de autoaprendizaje. Y todo esto asociado con la validez científica y la objetividad de herramientas de evaluación. Una vez que hemos definido cuáles serán las OSCIS que evaluar, una vez que hemos evaluado las OSCIS, ¿qué hacemos después? ¿Cómo desarrollar las OSCIS? Sumamente importante también. Bien, pues primero es muy importante reafirmar que sí, por supuesto, todos podemos desarrollar nuestras OSCIS. De hecho, se desarrollan de forma natural. Estamos aprendiendo constantemente, nos adaptamos constantemente. La cuestión es, por tanto, tanto para los individuos como para las empresas, cómo acelerar el desarrollo. Y hay que preguntarse primero cómo se puede influir positivamente en el desarrollo. O sea que en el primer lugar hay que tener ideas claras. ¿Cuáles son las OSCIS que se necesitan? ¿Qué espera la empresa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de colaboración, de liderazgo o de agilidad, por ejemplo? Las empresas que quieren promover las OSCIS de sus equipos deben ofrecerles un perfil de competencias preciso. Porque la disponibilidad de las personas no se puede decretar. Y no hay una sola manera de progresar. El segundo punto es, hay que preguntarse cuáles son las mejores maneras de ayudar al individuo a progresar. Yo creo que es esencial ofrecer a todos una amplia gama de posibilidades. Porque hay una competencia a otra. De un individuo a otro, de un contexto a otro, no va a funcionar de la misma manera o con la misma lógica. El desarrollo de las OSCIS puede lograrse mediante la formación, el coaching, tutoría, técnicas de co-desarrollo. Cuanto más variados en los enfoques, más probable será que cada uno pueda encontrar lo que busque. Tercer punto, medir la eficacia de los diferentes enfoques de progreso. Sí, porque la empresa no puede invertir a ciegas sumas de dinero que suelen ser importantes sin un mínimo de garantías de eficacia. Yo creo que esto aboga por un entorno operativo muy claro. O sea, que lo más cercano posible a las situaciones reales de trabajo, donde se van a utilizar las OSCIS. El aprendizaje siempre es más eficaz cuando te sientes directamente implicada. Por fin, ¿cómo podemos animar al individuo a participar en el desarrollo? Yo pienso que no se puede hacer nada sin una voluntad individual real. O sea, podemos formar a alguien que no esté muy motivado para aprender a utilizar un software, por ejemplo. Pero no se puede desarrollar la adaptabilidad, por ejemplo, de alguien que no la quiere, que no reconoce su importancia, que no ve el significado. Entonces, yo creo que esto implica también una evolución de lo que nosotros llamamos los contratos psicológicos entre el individuo y la empresa. Me explico. Ya no será como en el pasado reciente, el contrato psicológico lealtad del empleado en la empresa contra seguridad garantizada del empleo por la empresa. Creemos que las cosas van a evolucionar hasta algo así como adaptabilidad del empleado, la empresa, contra crecimiento individual ofrecido por la empresa. Entonces, yo, para resumir, yo diría que para desarrollar las soft skills y poner en marcha el cambio, se necesitan tres condiciones. Ver el cambio como algo deseable. Yo creo que ahora es necesario considerar que es realizable, lo puedo hacer, y también tener un esfuerzo internacional, autodisciplina. Lo voy a hacer. Me voy a obligar a mejorarlo. Pero también, además de esos factores individuales, hay factores ambientales. El apoyo gerencial, confianza en el empleado, ejemplaridad de gerencial, y también una cultura de empresa, de apoyo que facilite el aprendizaje y la iniciativa. Así que, para concluir, es una pregunta que nos podemos hacer todos. ¿Se quedan determinantes las soft skills en el futuro? Pues, obviamente, no les voy a decir lo contrario, sino voy a tener que cambiar ese trabajo. Pero yo creo que las hard skills van a seguir importantes, obviamente. Necesitamos saber si esta persona sabe hacer eso de manera técnica o no. Y las soft skills van a evolucionar en función de las épocas, pero seguirán determinantes en el futuro, en nuestra opinión. Nuestro mundo es cada vez más abierto y cierto. Por eso las soft skills son claramente un valor, una ventaja clave para todos nosotros en las empresas de mañana. Significa que debemos ser realmente conscientes de su importancia y participar juntos en su desarrollo. Y para lograr esto, en la forma, pues creemos que es esencial construir un verdadero lenguaje común acerca de las soft skills con un vocabulario compartido, perfiles de competencias precisos, como el modelo IDEAC, y medidas científicas y coherentes. Porque, al fin y al cabo, el tema asociado con el desarrollo de las soft skills es crucial. Eso que ven aquí en la pantalla. Para nosotros es una cuestión de rendimiento individual y colectivo en un mundo que es cada vez más exigente. También se trata de acoger a los más jóvenes, a los más diferentes, así como permitir el desarrollo colectivo. Y de todo. O sea, es una cuestión de integración y de retención del talento. Todos tenemos interés en el desarrollo de nuestras soft skills. Seamos las empresas o los candidatos, empleados, colaboradores. Yo por eso creo que el siglo XXI será el siglo de las soft skills. Entonces, por eso mejor que nos preparemos juntos ahora porque es el futuro. Bueno, ya creo que he terminado. No sé si tienen preguntas. Creo que hay una pregunta de Carlos. ¿Por qué son tan esenciales al día de hoy las soft skills para los empleadores? Como les decía, nosotros creemos que para mejorarse es importante conocerse. Cuando uno se conoce bien, puede saber dónde, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son sus puntos débiles y sabe dónde puede hacer esfuerzos. La empresa, los empleadores, pueden saber dónde, cómo acompañar a sus empleados para que sea más a gusto en la empresa, en un entorno favorable. Una vez que pones a las personas en el mejor entorno posible, van a poder desarrollarse. Además, podemos evaluar las motivaciones, lo que es sumamente importante. Si el empleador sabe cuál es la motivación de tal o tal persona, va a ser mucho más fácil hacerle crecer en la empresa y hablar de retención de talentos. Si yo como empleado tengo la motivación de responsabilidad, pues mi empleador, mi empresa, sabrá que tarde o temprano tendrá que darme responsabilidad de gerencia, por ejemplo, porque si no, tal vez, tal vez me vaya a otra empresa. Entonces, es una doble ventaja. el individuo, el empleado, se conoce mejor para mejorarse, ser más eficaz, más exitoso en la empresa y para el empleador, pues va a conocer mejor a sus empleados, a sus motivaciones, a los entornos en los cuales van a ser más exitosos y más felices, como les decía al principio. No sé si hay otra pregunta. A ver. Pregunta de Elena, ¿qué es lo que nos puede diferenciar del resto de los candidatos? Ah, interesante porque eso va a depender de las empresas. Yo les hablaba del modelo IDEAC, o sea, que son 40 competencias. si yo como empresa decido evaluar a 10 competencias claves, no, entonces voy a querer ver cómo es, cómo son, cómo se posicionan, perdón, mis candidatos, por ejemplo, en cada una de las competencias. ¿Ok? Entonces, no se trata de tener competencias diferentes, se trata también de ver cómo nos estamos, cuáles son nuestros comportamientos en cara a estas comportamientos claves deseadas por las empresas. Después, lo que nos puede diferenciar es la motivación, el contrato psicológico del que hablaba, cuál es mi relación con el mundo laboral, quiero estar, quiero trabajar con esta empresa toda mi vida o quiero utilizar entre comillas esta empresa para crecer e ir a otra. Esto también lo podemos ver, también nosotros estamos trabajando en esto, es lo que llamamos la claridad del concepto de sí mismo, si me conozco bien o no, y eso nos da muchísima información acerca de la persona. No sé si he contestado claramente. Otra pregunta de Esther, me gustaría saber si haces alguna formación de ello y de saber utilizar el modelo IDEAC. Sí, claro, perdón, con el modelo IDEAC, este modelo IDEAC lo adaptamos a muchas herramientas, así que, por ejemplo, mañana tú quieres utilizar una herramienta nuestra basada en el modelo IDEAC, vas a poder obviamente enviar cuestionarios de auto-evaluación a candidatos, a empleados, a colaboradores y nosotros te vamos a formar en la herramienta basada en este modelo. Y no será solamente saber cuáles son las 40 competencias, pero saber qué hay atrás. Cuando hablo de toma de decisión, qué es, pues hay afirmación, hay motivación de responsabilidad, es un trabajo muy, muy complejo atrás y obviamente sí formamos en la utilización del modelo y de las herramientas que utilizan el modelo. Otra pregunta de Lucía de Málaga. Me gustaría que nos hablases sobre cómo implantar esta cultura de las hostiles, cómo hacer hacerle ver a las personas que las vigilen que son necesarias tanto como las competencias técnicas. ¿Cómo incluir esta formación desde el principio? Es una, perdón, es una pregunta larga. ¿Cómo hacer? Pues, la verdad creo que va a depender de cada empresa. obviamente si estamos en una empresa donde nadie se preocupa por el bienestar de los colaboradores, de los colaboradores, cómo se pueden desarrollar, cómo pueden ser más felices en el trabajo, cómo pueden ser más exitosos, no les digo que todos debemos estar en un ambiente de familia y nos quedaremos todos, pero estamos convencidos de que poner los colaboradores en las mejores disposiciones para ser exitosos es sumamente importante. Entonces, ¿qué es recomendable hacer? Tal vez sería primero hacer, entre comillas, una fotografía de las competencias existentes en la empresa, hacer una cartografía de las competencias existentes y eso lo hacemos a menudo y vemos a, no sé, digamos que tenemos 100 personas en la empresa, vamos a evaluar a todo el mundo y de manera global vamos a hacer una cartografía, vamos a ver, pues, en nuestra empresa vemos que somos más así o más así y después podemos hacer un trabajo de, ah, nos gustaría también tener eso o eso o eso pero yo diría que una vez más nada se puede hacer sin una voluntad a nivel a nivel de los de la dirección no te doy una una pregunta muy 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 ¿cómo si es? precisa pero yo no veo otra 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 opción sino sería también enseñar enseñar a la a los empleados como a los empleadores lo que se ha podido hacer nosotros vemos diferencias vemos como las como las personas evolucionan cambian se mejoran o también a veces se dan cuenta esta empresa no está hecha para mí y y está bien no es grave a veces cuando se dan cuenta es que es que mi motivación es trabajar en equipo y que estoy solo en mi oficina todo el día y no veo a nadie pues no lo aguanto más o sea es importante explicar enseñar a las personas a los directores entre comillas pero yo yo diría primero hacer una fotografía de las competencias claves presentes ya en la empresa y saber lo que queremos y tal vez crear un propio perfil de 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 competencias tengo otra pregunta me gustaría saber si haces alguna formación de yo recomienda utilizar en persona con alguna discapacidad si depende de la discapacidad pero somos todos los mismos humanos o sea que tenemos emociones capacidad de comunicación las herramientas se pueden no sé si estoy si he entendido bien la pregunta pero una vez que nosotros formamos a las personas para utilizar el modelo IDEAC y las herramientas relacionadas con el modelo IDEAC se puede adaptar con todo tipo de personas todo tipo de discapacidad no sé de qué discapacidad en particular se hablaba pero yo no veo ninguna ningún problema otra pregunta de Martina el modelo IDEAC se puede utilizar durante un proceso de selección para evaluar esos tres de los candidatos por supuesto por supuesto el modelo IDEAC como todas nuestras herramientas el modelo IDEAC se puede utilizar para un proceso solamente de selección tenemos herramientas donde vas a poder ver vas a tener 10 o 15 candidatos y vas a ver ah bueno Juan tiene un 80% sobre empatía y Alberto tiene un 50% y Elena tiene un 98% por contexto narrativo como les decía también para que para que cada uno se pueda pueda entender su informe y no estar de acuerdo perdón pero el modelo IDEAC se puede utilizar para 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 selección claro también para gestión de carrera también para desarrollo del talento se puede hacer en en varias varias situaciones solamente va a depender de de qué herramienta nosotros vamos a utilizar con este modelo para alcanzar los objetivos deseados una pregunta de Natalia los reclutadores deben deben ser capacitados acerca de las soft skills que buscan empresas de manera que pueden identificarlos de manera correcta durante la entrevista posibles candidatos pues yo te diría que depende depende del del grado de 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 avance que hay en la empresa y si tenemos una empresa que ya ha trabajado en su perfil competencial que ya ha definido 10 15 20 20 20 20 soft skills claves pues se supone que los que los recursos humanos de la empresa ya conocen bien el modelo y solamente se trata de adaptarlo a nuestro modelo y nosotros lo vamos después a formar a la herramienta para que sean autónomos y pueden hacer lo que quieran si estamos en el caso de que no hay nada hecho en la empresa no pasa nada no podemos basarnos en nuestro modelo idea trabajar juntos a veces solamente se trata de explicar el modelo y la y los profesionales de los profesionales de cursos humanos pueden decir ah pues exactamente lo que yo quiero esta competencia esta o esta nosotros una vez más formamos con 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 nuestras herramientas y después todos todos están autónomos otra pregunta de Johans he visto que una de las competencias más demandadas es conformidad es una competencia realmente pues si cuando hablamos de conformidad es conformismo es lo que nosotros oponemos por ejemplo vamos a poder encontrar personas que van a tener muchísima apertura intelectual voy a intentar una cosa y otra es nuevo está bien y lo que vemos y lo podemos oponer la reconformidad o sea que hay procesos en la empresa y se trata de ver si las si las personas se van a quedar van a respetar estos 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 procesos si no van a hacer lo que ellos quieren no sé si me explico bien esta estas estas dos skills han ido atrás tiene rigor tiene concentración hay dimensiones atrás pero conformidad es conformarse con los principios de la empresa con la cultura de la empresa con con los valores que la que la empresa quiere 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 promover no significa que la persona tiene valores pero significa que al menos es un tipo de persona que se va a conformar a lo que dice la empresa una pregunta de Antonio podrías comentar si perdón podrías comentar si conoces alguna herramienta online para el desarrollo de estas habilidades buena pregunta yo creo que es mi opinión eso solamente lo que yo pienso no estoy obviamente para evaluar identificar las herramientas se puede hacer online después para desarrollarlas la verdad no te quiero decir tontería no no conozco alguna herramienta que podría hacer 100% online supongo yo yo te digo por ejemplo nosotros hacemos assessment center o sea que hacemos identificación de las herramientas online con nuestras herramientas pero después tenemos entrevistas hay 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 juegos hay ejercicios lo podemos hacer a distancia como lo hacemos ahora mismo pero online no lo sé así que no te quisiera decir una una tontería una pregunta de Fátima se podría usar este modelo cuando trabajas con emprendedores en tal caso como sería claro que sí también se puede utilizar el modelo con emprendedores tenemos 40 40 competencias tú puedes decir yo quisiera identificar esto esto de hecho creo que una de las competencias es que tiene algo que ver en particular con el espíritu emprendedor o algo así lo que te quiero decir es que no vas a evaluar las mismas cosas para un comercial que para un contable igual si quieres evaluar a un manager comercial que tiene un equipo de 10 personas o evaluar a un emprendedor lo podrás hacer solamente se va a tratar de identificar cuáles son las competencias claves útiles para lo que tú estás buscando nosotros obviamente te podemos ayudar a esto última pregunta Natalia los soft skills pueden ser tomados en cuenta al momento de revisar la descripción de un puesto de trabajo yo te diría que están desde las empresas de hecho creo que ya lo hacen no sé pero vemos muchos currículums donde ves vamos a trabajar en equipo adquirido debe tener rigor etc así que sí lo puedes lo puedes poner yo no veo nada que lo pueda que lo pueda impedir yo diría unas competencias clave no no por ejemplo poner 10 o 15 competencias del modelo y de la por ejemplo pero es lo que hacemos el candidato a rigor va a trabajar en equipo así que debe tener este espíritu de equipo y obviamente puede ser hacer un filtro entre comillas hasta antes de haber evaluado a las personas pero yo no veo ningún problema con esto lo puedes decir puedes llamar la atención de unos candidatos y después obviamente lo vas a evaluar de manera objetiva y lo vas a poder hablar con los propios candidatos si ya ya no hay más preguntas ¿verdad? no no hay más pues nada darte las gracias por esta ponencia tan interesante sobre las soft skills de nada fue un placer espero que les gustó a a a todos y Nacho me lo confirmas le podremos enviar la la presentación a todos los asistentes a todos los asistentes entre esta tarde y mañana estará mandaremos la la ponencia más el vídeo de la ponencia más de la presentación de formato pdf perfecto y nos pueden contactar si quieren tener más información si quieren probar herramientas si quieren más información acerca de las soft skills o del modelo de IAC estamos disponibles para contactarles a todos en el correo que viene ahí y sin más daros las gracias a todos por haber asistido y a Gilda de nuevo y que paséis muy buena tarde pues muchas gracias a todos